¿Qué es la gente de la cultura política? Y un cambio de gobierno. Los feudales de más de 20 años son predemocráticos. Tener un gobierno que se perpetúa en el poder es tener a un señor que va tomando la justicia, los medios, que va evitando que se radiquen industrias porque quiere tener a la gente dependiente. Han transformado a la pobreza en una forma de mantenerse en el poder. Eso no es peronismo. El peronismo es la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente. Esto es otra cosa. Esto es tiranía. Y lo que tenemos que hacer es poner todo el coraje para cambiar Formosa y poner en marcha un proceso de industrialización. Con zona aduanera extendida, 23.000 puestos de trabajo. Para que la gente entienda es lo que le permitió, por ejemplo, a Tierra del Fuego tener la erradicación de un montón de industrias. Con la industrialización del proceso de los productos primarios, básicamente mandioca, banana y muchos otros. Pero además con el aprovechamiento del Bermejo y el aprovechamiento de la ubicación geográfica de Formosa de cara al Mercosur. Formosa se puede transformar en el hub logístico del Mercosur. Lo que tiene que haber es la decisión de industrializar, de generar empleo, de poner en marcha una Formosa que sea protagonista de la economía que viene. Máser, usted vio los carteles del gobernador Jim Infrán que dice, todavía queda mucho por hacer. Ellos están hace más de 20 años acá en el gobierno. ¿Qué reflexión le merecen? Mire, yo lo digo claro, más allá de los 20 años en el poder de Infrán. En la Argentina tenemos que obligar a todas las provincias que sea dos mandatos y a la casa. La perpetuidad en el poder es sinónimo de complicidad y corrupción. Y lo que tenemos que hacer es construir alternancia, recambio. Y eso se hace con decisión política. Si las constituciones provinciales, como en este caso, prevén la idea de la perpetuidad, desde la nación vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que un pacto federal democrático termine con las reelecciones indefinidas. Porque hay que terminar con los señores feudales, hay que terminar con los poderes corruptos que hacen que la gente que sufre la pobreza esté cada vez más pobre y que sobre esa pobreza ellos estén cada vez más ricos. ¿Cioli es defensor de este tipo de gobierno? Mire, los cambios en provincias como esta se construyen cuerpo a cuerpo, como hicimos hoy. Caminando el barrio El Palomar, el circuito Quinto, tomando contacto con la gente. No se hacen por Facebook, como pretende algún candidato. Acá hay que venir a construir confianza en el mano a mano con la gente. Pero aquellos que hablan de la gobernabilidad, no es gobernabilidad amparar a los que quieren perpetuarse en el poder. Eso es complicidad. Y nosotros no vamos a ser cómplices de la perpetuidad en el poder de Infran. Y les quiero decir algo más. Hablan del peronismo. El peronismo es la cultura del trabajo. No condenar a la gente a la pobreza para extorsionarla a la hora del voto. El peronismo es la cultura de la construcción de la movilidad social ascendente. No la construcción de barrios con humildes como botín de guerra. ¿Cómo se hace para solucionar esto? Sabemos que ahora termina el mandato... Cambiando, cambiando. No tengan miedo. Los que tienen los planes no se los van a sacar. No se los vamos a sacar. Los que tienen la jubilación van a tener 82% móvil. El cambio es para mejor. No tengan miedo. Se acaba una etapa. Se termina una era. La era de los dictadores. Viene la era de la libertad. ¿Se junta con Macri? ¿Cómo? ¿Se van a juntar con Macri? No, nosotros cada uno somos candidatos a un espacio distinto. Y pensamos distinto. Le vuelvo a repetir. Yo creo que la confianza con los formoseños se construye en el cuerpo a cuerpo. Caminando los barrios, no por Facebook.